...le las gracias a su entrenador por su anterior resultado. Bueno, demostró mucho coraje al dejar de lado sus convicciones, ¿eh? Una decisión que le ha granjeado de pleno derecho el halago de los expertos. La pelota encuentra bien a su destinata. ¡Oportunidad de remate! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Pero qué golazo, ¿eh? Qué pedazo de gol impresionante. ¡Vaya golazo! Y estrenan el marcador de este encuentro. ¡De las mejores voleas que he visto en mi vida! El centro era bueno, correcto, pero la dificilidad del remate, ¿eh? Y aún así ha conseguido empalmarla. ¡Qué golazo! ¡Inaugura su cuenta goleadora! ¡Gol! 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 ¡Gol!